Salmo 47 Vengan todos, aplaudan, griten alegres alabanzas a Dios, pues el Señor Altísimo es imponente, es el gran Rey de toda la tierra. Él subyuga las naciones frente a nosotros, pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Escogió la tierra prometida como nuestra herencia y posesión, el orgullo de los descendientes de Jacob, a quienes ama. Dios ascendió con un grito poderoso. El Señor ha ascendido al estruendo de las trompetas. ¡Canten alabanzas a Dios! ¡Canten alabanzas! ¡Canten alabanzas a nuestro Rey! ¡Canten alabanzas! Pues Dios es el Rey de toda la tierra. Alábenlo con un salmo. Dios reina sobre las naciones, sentado en su santo trono. Los gobernantes del mundo se han reunido con el pueblo del Dios de Abraham, pues todos los reyes de la tierra pertenecen a Dios. Él es exaltado en gran manera en todas partes.